Hola Virgo, hoy es lunes 17 de octubre de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud, un tiempo excelente para que acudas a tu médico y te hagas la evaluación correspondiente si no te la has hecho, pues una buena revisión médica anual te ayudará a mantenerte sano y fuerte. En el aspecto económico-laboral, ciertas cuestiones inestables están comenzando a materializarse de una forma concreta dentro de tu vida laboral. Si no tienes empleo todavía, no te preocupes, ya que a medida que se desarrollen las próximas semanas y con la acción de tu regente, el planeta Mercurio, directo hacia ti te encontrarás en una mejor situación. Si ya tienes empleo, verás cómo se refuerzan tus aptitudes y verás cómo crece la demanda de tu presencia en tu trabajo. En el aspecto emocional, si en estos momentos ya tienes pareja o estás iniciando una relación sentimental, evita hablar de lo que pasó una vez contigo en una situación similar, porque para disfrutar la vida es menester, olvidar y seguir adelante. No olvides que aunque cometamos ese error, probablemente a tu futura pareja o a la persona con la que estás conociendo no le interese demasiado qué hiciste en tu relación pasada. Evita esos detalles, ya que no son necesarios para la nueva relación que se abre ante ti. Disfruta de tu día, Virgo. Hasta mañana.